La casa que tenemos medio vieja se llama Nostalgia y se la quiero dedicar a Ronaldo porque me la pidió, chico. Preguntas a la mía, ¿qué fue lo que causó mi depresión? La respuesta sería, que necesito un poco de haberme llorado. Ha pasado el saño, desde que no voy a soñar tú, pero cómo ir y si no, cuando no lo es, vuelvo en el canto sin control. Déjame oscurar, déjame que aquí quiero estar, mírame que a lo pasado ha pegado de hoy, yo lloró. No puedo volver a mirar. No hay más grande tesoro, me van arrebatados y llorados. No hay más grande tesoro, no hay más grande tesoro, me van arrebatados y lloró. No hay más grande tesoro, me van arrebatados y lloró. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!